Empezaste a componer, te metiste en el estudio de grabación Tuviste miedos, te sentiste un poco perdido por momentos Vos de movida empezaste a sacar un montón de canciones Te juntaste con Paulo, hiciste un montón de cosas muy de pibe Apenas saliste de ahí ¿Tuviste estos temores, estas indecisiones en ese proceso? Sí, obviamente, creo que la mayoría de los artistas la tienen Inseguridad, para empezar que ya, o sea, desde el vamos siempre fui inseguro Digamos que empecé a tener inseguridad como hace un año y medio, por ahí Y fue cuando justamente me empezó a ir mejor Pero bueno, eso me trajo otros problemas Pero era como que siempre, siempre te planteás el bueno Y si no me sale, y si no pasa lo que quiero que pase Pero por otro lado, subconscientemente, nunca lo dejé, ¿entendés? Era como que una parte mía me decía, no, bueno, puede fallar Y si falla, bueno, tenés que, no sé Ahí está, no sé cómo enfrentar la vida ahí O sea, iba a saber cómo, pero no era lo que yo quería, ¿entendés? O sea, lo que yo me imaginaba Y creo que, bueno, llegó un momento en el que es como que decía Bueno, por algo estoy acá, por algo se me presentan determinadas cosas, oportunidades Pero es eso, la seguridad, la inseguridad y la expectativa, eso siempre Saludos con lo que lidiás Con lo que lidiás y a veces tal vez Me animo a decir que quizá te ayuda para volcar Y para bajar la data de tu cabeza, el papel, ¿no? También Yo sé que vos Adiós